Pero bueno, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo estáis? ¿Yo estoy bien? Bueno, he amanecido, la verdad, con un tajo aquí en la cara. No sé qué ha pasado, me puedo haber arañado yo solo. ¿Habrá entrado algún espectro en casa y me habrá arañado? ¿Qué va a pasar hoy? Es que lo que va a pasar hoy va a ser lo más épico que vais a ver en mucho tiempo en mi canal, pero en mucho tiempo. Os voy a enseñar mi primer tatu. Sí, he llamado a un tatuador para que me venga a hacer un tatu bastante especial, pero no sé si os acordaréis que Magic hizo algo. Hizo unas camisetas, hizo algo con unas caretas... Yo hoy me voy a vengar a lo grande. Mi primer tatu va a tener que ver con ella. Y que, por cierto, suscríbete porque el 80% de las personas que me veis no estáis suscritas. Esto es rayante. Es como, sí, me gustan tus vídeos, pero no me gustas tú. Bueno, lo siento. Intentaré mejorar. He de deciros que también estoy bastante nervioso. Joder, es mi primer tatu y siempre me han dicho que duele mucho. Y donde me lo voy a hacer yo, duele mogollón. Y veremos a ver qué pasa. Bueno, mi gente, este es Billy. Es la persona que me va a tatuar aquí. Os vemos en su Instagram. A mí le he pedido un encargo un poco especial que cuando se lo pasé se quedó un poco rayado, pero ahora lo vais a entender todo. Billy, ¿tienes mi diseño? No tengo aquí. Estoy nervioso. Billy, Billy, esto es una genialidad. Es que además ha añadido una cosa a mi diseño. Voy a enseñárselo a Paul a ver qué me parece. No, me muero ya. Aquí. En el pechito. Hostia, pues queda bien, ¿eh? Queda bien. Hay cosas. Mis padres me van a echar de casa sin estar yo viviendo con ellos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es llamar a mi padre y le voy a contar exactamente lo que me voy a hacer. Que me voy a hacer mi primer tatu. ¿Por qué te vas a dar el primer tatuante? En el pecho. ¿En el pecho? ¿Pero qué te vas a hacer? Me voy a tatuar. ¿Estás de coña, verdad? No. Hijo, no seas gilipollas, ¿eh? Que queda bien. No me toques las narices, hijo. Eso no queda bien. Pero, pero, pues la pechita. ¿Estás de coña, verdad? Que yo sé, cuando te vas a dar coña porque tú estás de coña porque tú estás de coña, ¿no eres? Si quieres te mando foto de la plantilla. No, mira, no me toques los cojones porque voy a decir que daña. Aquí te espero. Pensaba que se lo iba a tomar a coña. Voy a hacer una historia para las stories de Instagram. Que, por cierto, seguirme. Sergio Jura de Griegate, por favor, que no os cuesta nada. No me digas que no tienes Instagram. Te lo creas, hombre, te lo creas. Voy a subir una historia de que me voy a tatuar y la gente va a tener que adivinar cuál va a ser mi tatuaje. Luego os leeré lo que pone la gente. Mi gente, hoy me voy a hacer mi primer tatu. Ha venido Billy a hacérmelo. Me vas a desvirgar tatualmente. Y nada, dejar en la cajita de preguntas qué pensáis que me voy a hacer. Bueno, he salido fuera que me dé un poco el aire porque estoy un tanto nerviosete por lo del tatu. Y vamos a leer lo que dice la gente de lo que me voy a tatuar. Una vaquita. Vale. Un tatuaje. Estáis humoristas, la verdad. Estáis bastante humoristas. Una baraja de magia. Podría ser. Podría ser porque soy el mejor mago de España. Podría ser que ese sea el tatuaje elegido. A Pikachu. Sí, sí. A Pikachu estaría bien. Una carita feliz. A ver, me gustaría más una carita feliz, la verdad. Sería más sencillo. La vecina me pone. Inma Calva no. Te mato. No, no. No es Inma Calva. Julia Julia pone sí. Sí. Y bueno, después de hacer tanta suposición, vamos a la realidad. A tatuarme. Que yo soy muy sensible para el dolor. Joder, macho, no quiero que me duela, por favor. Ya procedo a hacerme el tatu. Yo no me he hecho nunca un tatu, así que vosotros que tenéis tatuaje, ¿suele doler mucho? No, no, no. A ver, realmente la única parte que duele un montón es aquí y aquí. ¿Y aquí? No lo sé. No, 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 no. ¿Qué puede ser? Tatu. ¿Quítate la camiseta? Ah, coño, sí. La camiseta. Yo sé que es cosa de mentalidad y que si pienso que no me va a doler, no me duele. No, 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 no. No, 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 no. Dos horas después. Para, 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 para. ¿Estás bien, brother? Mira, como que me falta el aire, tío. Como que me duele, tío. O sea, sé que duele, pero joder. Voy a, voy a tomar un vaso de agua y si quieres lo tomo, pero... O sea, literalmente me está muriendo de dolor, lo juro. La primera zona que me hago, una de las más dolorosas. Es que me, 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 me falta, me falta el aire, tío. Te lo juro. Guay, si me lo dejo. Y se queda el vídeo a mitad. Venga, no, no, venga. Si es que esto, dejadle el like. Dejadle el like, por favor. Venga, vamos, Billy. Vamos a darle. Mucho, mucho más tarde. Por fin hemos acabado. Ahora toca reaccionar al tatuaje. No he querido mirar hacia abajo porque me daba miedo ver lo que tengo aquí. Es que esto es de por vida, tío. Es de por vida. ¡No! ¡No! Esto se queda aquí. Va a ser para siempre. Va a ser el cobre de tierra. ¿Tito? ¡No, no, no! Nah, se te ha pegado. Bueno, después de la reacción de Paul, pues rocedo a enseñaroslo. Quien se lo haya creído, lo siento. Quien no se lo haya creído, evidentemente, esto está hecho a permanente. Lo mejor de todo, vamos a recordar la reacción de Paul. Paul sabía que era permanente, pero todo muy bien, todo muy bien, la verdad. Hola, chicos, soy yo, IMAGIC. Es que yo os juro que cuando le he hablado con el tatuador le he dicho, sí, ¿tú tienes para hacer tatuajes temporales? Sí, tal. No me he esperado que fuera con un permanente. Vamos a intentar al menos a ver a cuántos le colamos, que es un tatuaje. Igual si me pongo papel film, igual queda más real. Veamos la performance. Vamos a poner ketchup. ¡Ah, la verba! ¡Qué asco, qué asco! Ojo que puede quedar real. A ver, ahora. ¡Ay, de verdad, parece una matanza! Así, así. Ojo que puede funcionar. ¡Cuela! Me acaba de hablar Megamax y me pone... ¿Te has tatuado? ¿Qué hablas? Llamo a Megamax. Tío. ¿Qué? Bueno, tío, te enseño. Mentira. ¿Qué? Es uno de estos que se ha... Que sí, que yo lo he visto eso mucho. ¡Qué males, hijo! ¡Es un macho! ¡Que te joda! Te lo enseño. A ver, a ver, ¿para qué nos hemos llamado? Mira. Pues la verdad es... Es un cacabonía, ¿verdad? Tú no estás bien en la cabeza. Pero, papá, es el significado. ¿Pero tú sabes lo que te lo has hecho, tío? En la tripa. Hazte lo de un costado que no se vea. En el pecho, para que se vea bien. Para que Inmagic esté en mi corazón. Bueno, no me podéis echar de casa, ya vivo solo. Sí, pero otra cosa es que te dejemos entrar. Bueno, pero te gusta. ¿Qué? ¿Por qué te has hecho esa mierda ahí? Venga, papá, hasta luego. ¿Cómo que está, lujo? Voy a llamar a Adrián, tío. Dime. ¿Qué pasa, tío? Es que tengo miedo porque me estoy imaginando una cosa. Que espero que no sea. ¿Quieres ver en primicia mi nuevo tatu? ¿Es para siempre? Es para siempre, es para siempre. No te creo. No te creo, no te creo. Sergio, no. Sergio, dime, por favor, eso es mentira y que no es para siempre. Tengo la esperanza de en un mes taparlo. Sergio, ¿qué vas a hacer cuando vayas a la playa con Isma Calva en el pecho? He hablado con el tatuador y le he dicho que me haga esto para el vídeo y que en un mes me lo tape con otra cosa. Sergio, no, no, no. Es que no es normal. Sí que te diría que yo me esperaba que me lo hiciera más pequeño. Cuando he visto el tamaño he dicho, bueno, venga, adelante. Es que estoy en choque, es que te diría muchas cosas, pero es que no sé qué decirte ante el Isma Calva, la verdad. Parece que Adrián sí que se lo ha creído. Vale, siguiente persona, biplajo. Me he hecho un tatu, tío. Una polla. Es mi primer tatu, tío, me tengo muchas ganas. Como sea una pollada, te cuelgo y me he tapado el te lo sepas. Está muy bien, está muy bien hecho lo del papel. Voy a probar con flex. Que me has dicho que te enseñara el tatu. Hostia, ya de ya, cabrón. Venga, va. Tú sabes que a mí me gusta el marketing, ¿no? Muchísim... Mira esto. No es real. Sí, es de verdad. Es de verdad. Es 100% real. Me he hablado con el tatuador que en dos semanas que venga a hacerme otro. La madre que te parió, bro. No puede ser que el primer tatu que te hayas hecho en tu puta vida haya sido un troleo. Por las visitas, tío. Acabas de demostrar que empatas por el marketing. No, acabas de demostrar que eres el elegido. ¿Y qué cojones te vas a hacer por encima? Buena pregunta. Va a ser el mejor video de la historia cuando lo subas. Buah, y más si te digo que está hecho rotulador esto. Vale, a Isma diré que será más calidad. Entonces, la voy a llamar por teléfono y le voy a decir que es importante que se conecte al disco. A ver si puede. Si no, pues por videollamada. Isma. ¿Te puedes poner en Discord con cámara? Sí, pero la cámara que tengo aquí es una mierda. Es que es importante. Vale. Está cagada que no sabe lo que le voy a hacer. Has visto mis stories, ¿no? Que me he hecho un tatu. Sí, ¿qué te has hecho? ¿Tú te acuerdas que te dije que me venga a guía? ¿Por qué me hiciste eso? Calvo. Sí, pero que tiene que ver un tatuaje. ¿Eso es real? Un poco. ¿Serio? Sí. O sea, entre tantos tatuajes y te haces eso. Encima, aquí, me lo voy a apuntar. Espero que te haya gustado mi sorpresa. Sí, espero que también le guste a la otra chica con la que quedas. Bueno, chao. Bueno, y antes de concluir el vídeo, se me ha ocurrido una idea. Como bien recordáis, la vecina es de Madrid. Y se me ha ocurrido ir a su casa a que reaccione al tatuaje, a ver qué le parece. Ya ha llegado por la zona donde vive la vecina. O Marta, ya la podemos llevar a Marta, por favor. Hemos quedado en un banquillo, así que a ver su reacción, la verdad. Realmente no sé cómo va a reaccionar. Yo creo que le va a dar igual, ¿no? Vale, está sentada en el banco. Lo que pasa es que con mi cámara no se aprecia, así que... Si queréis que se vean mejor las imágenes en mi cámara, haceros miembros del canal, que es muy importante, pues ya... Y esas cosas. Darte dinero, ahí ya está. La vecina tiene antojo. Basta. Basta. ¿Por qué? ¿Te gusta la canción? Sí, me encanta. Es cosa de mi editor, ¿eh? No mía. La vecina tiene antojo. Que lo sepas, no salió de mí. ¿Tengo algo que enseñarte? ¿Has visto mis stories? ¿Qué no querías que me tatuara? Recuerdaselo a mi audiencia. Se lo he dicho, pero... Una inma calva. No te has tatuado una inma calva. Hay muchas cosas más malas que tatuar si no hay inma calva. ¿Cómo? Unas bast... ¿Perdón? Igual no es inma calva y te estás aquí montando una película. Sigue. Sigue. Te dije que no te lo hicieras. Ya, pero... ¿Qué más da o no? No, qué más da no. ¿Qué pasa? Pues porque te tatuas la cara de otra mujer. ¿Qué más da? ¿Es inma? Sí, tú y yo. Pues eso, porque es inma. Está... ¿Estás celosa? ¿Te has puesto celosa de inmajic? No, si te parece, no. A la verga. Esto es un vlog. ¿Te has puesto de...? Ahí va, que tenemos aquí un triángulo amoroso y no me acabo de dar cuenta. Es actin, ¿verdad? Para el vídeo. Estás haciendo el actin para el... No. ¡Aww! ¿Cómo no me va a molestar que te tatuas la cara de otra mujer? Me parece una falta de respeto a mi persona, la verdad. ¿Pero que es inmajic? Sí. Pero... Se pira. No te vayas. Sí, adiós. Hemos descubierto que soy un fracaso literalmente para todo tipo de mujeres. Ya sea inmajic, ya sea Marta, ya sea... Da igual. Pero está guapo el tatuista guapo. Bueno, vamos a ver si puedo arreglar la cosa. Y... Y nada. Marta, espera. Marta, espera. Marta. Marta. Marta, escucha, coño. Escúchame un momento. ¿Qué? ¿Qué es inmajic? No, Marta, Marta, escucha. Madre mía, no pensé que ni que te ibas a fedar ni que te lo ibas a creer. Marta, ¿es rotulador? No es rotulador. Coño. ¿Qué se va? Eres idiota. ¿Me perdonas? No, porque me has asustado. Bueno, ya está. Ya se ha reído, ya vale. Nos vemos en la despedida del vídeo. Bueno, pues chicos, creo que al fin y al cabo ha quedado un vídeo bastante divertido. Yo me he echado, me he echado las risas. Buah, me voy a arrepentir de esto que me he dicho. Si queréis que me tatúe a Inma Calva de verdad, este vídeo tiene que llegar a una cifra que sepa que no voy a llegar. Un vídeo largo mío nunca ha llegado a 100.000. A 100.000 likes. Si este vídeo llega a 100.000 likes, me tatúo a Inma Calva. Queda dicho. Venga, ahora es decisión vuestra. No, 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 no puede ser. Mira, no me toquen los cojones porque me voy a ir y te daña. Aquí te espero. Sí, espero que también le guste a la otra chica con la que quedas.